La policía capturó a tres personas y recuperó cuatro motocicletas en una ofensiva para combatir el robo de estos vehículos en el departamento del Cesar. En planes de verificación, registro y solicitud de antecedentes a vehículos, realizado por un técnico profesional en automotores de la seccional de investigación criminal SIIIN, en el parque central del corregimiento Victoria San Isidro, jurisdicción de la Jagua de Brico Cesar, se logró la captura de Karen Rincón, de 30 años, quien conducía una motocicleta con el chasis limado, de placas falsas, de Henry Rincón, de 43 años, quien conducía una motocicleta con el chasis limado, de placas falsas, y de Edward Hernández, de 26 años, quien conducía una moto con el chasis regrabados, además se recuperó otra moto que tenía el número de motor limado. Los detenidos junto a las motocicletas recuperadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía 32 local de la Jagua de Brico como presuntos responsables del delito de falsedad marcaria.